Cada vez que te miro me recuerdas El ayer, cada vez que vienes Traes en tus ojos ser Suele preguntarme ¿Cómo estás? No hay por qué saber de cada minuto Si un amor se va solo en un segundo No llorarás, tal vez te acordarás de mí En un instante cruel, aún no sé por qué Todo lo que me se hizo Cada vez en mi sueño Quiero estar más lejos de ti Márchate de mi vida No esperes más, no Nunca te diré Vuelve a mí Vuelve Vuelve a mí Vuelve ¡Vuelve, vuelve, 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 vuelve! ¡Vivir cerca de alguien como yo! No fue nada fácil para ti Todo el mundo quiere ser feliz No llorarás, tal vez te acordarás de mí En un instante cruel, aún no sé por qué Todo lo que me se hizo humo No llorarás, tal vez te acordarás de mí En un instante cruel, aún no sé por qué Todo lo que me se hizo humo No llorarás, tal vez te acordarás de mí En un instante cruel, aún no sé por qué Todo lo que me se hizo humo No llorarás, tal vez te acordarás de mí No llorarás, tal vez te acordarás de mí